Bueno, estamos a la espera de lo que van a ser declaraciones nuevamente del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hoy fue una jornada de alivio para el Gobierno porque bajó el dólar nuevamente por segundo día consecutivo, pero se superó, digamos, con éxito lo que se había llamado el super martes, la venta masiva del EVAX de 681 millones, que fueron el 100% renovados, y bueno, esto consiguió descomprimir la presión que venía ejerciéndose con el dólar. Pero el dólar no es solamente la economía, hay muchas cosas. El Gobierno ha hecho un gesto, si se quiere, en el sentido de que va a llamar a un diálogo con la oposición. Todavía no se sabe en qué profundidad. Lo que sí habla es que en este caso se va a circunscribir al tema del presupuesto 2019. El tema del presupuesto 2019 se arregla, por supuesto, son miles de millones de pesos, pero de todas maneras estas cuestiones se llegan a un acuerdo. También ha decidido que increíblemente se amplía, increíblemente porque esto tendría que haber estado ampliado y manejado de otra manera desde el principio. Anunció como un éxito la ampliación de la mesa chica de decisiones. A la presencia de Macri, de Marcos Peña, de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui, y se agrega en este caso, increíblemente, la de un dialoguista, que debería haber estado desde el principio y no dejado de lado, como el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y se agregó también, nuevamente, Emilio Monzó, un dirigente peronista, pero que es una pata importante en Cambiemos, y un aliado de Mauricio Macri que había sido dejado de lado. Cada vez que el presidente puede dejar de lado el peronismo, lo hace como una señal de victoria, y en estos casos de la Argentina lo que hay que hacer es dialogar con todos y no cortarse solo, mostrar firmeza en las decisiones, pero también volver atrás cuando le corresponda. Esta mesa chica se amplió, por supuesto, también a la coalición cívica con la presencia de Fernando Sánchez, después de muchas críticas de Elisa Carrió a las medidas económicas que venía tomando el gobierno. Todo esto en el marco de lo que fue también el anuncio del 2,7 de inflación de abril. Hay que considerar que en mayo la inflación va a superar el 3%. Es decir, no hay que ser victorioso, vamos a ver qué dice el presidente de la Nación ahora, no solamente se superó esta instancia del tema de las DEBAC, pero tampoco las DEBAC pueden dar un aumento de un interés del 40% permanentemente. Lo que hace falta, como siempre, es una política económica. Independientemente de especificaciones más técnicas que corresponden a los armonistas económicos, voy a parafasear lo que fue el título de la columna de opinión de hoy en el Diario de la Nación de un economista importante como Fausto Spotorno, que dijo, el gobierno ganó una batalla, pero todavía no ganó la guerra. A no bajar los brazos y considerar y tomar consideraciones que tengan que ver más con reconocer errores para seguir adelante, a ver solamente virtudes donde muchas veces no la hay. Gracias. 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 Gracias.